¡Suscríbete al canal! Parece que podemos hacerles daño en esta zona Busquen información sobre los vínculos entre Santa Blanca y los peruanos Busquen cómo acabar con esa relación Su objetivo principal será una mujer llamada La Cabra Es la mediadora de Santa Blanca Si la eliminamos, el trato con los peruanos se va a la chingada Recibido, estaremos en contacto Oma nos mandó un video con el perfil de La Cabra La narco encadenada Dolores Serrano de Pérez, La Cabra Desde la preparatoria ha sido la mejor amiga de Nidia Flores Cuando era adolescente vendía cosméticos de imitación en el puesto de su madre en el mercado A los tres ella vendía... Cocaína Que en cierto modo también es un cosmético Sus tres maridos la abandonaron al estilo de los narcos La Cabra ha entrado y salido de la cárcel más que el camión de la ropa sucia Además también vende información, producto muy apreciado en ese mundo La Cabra es capaz de todo para obtener información La información es lo que la llevó a congraciarse con los traficantes peruanos Una conexión valiosa para Santa Blanca Ya que el problema de ser el mayor productor de cocaína Es que también eres el mayor vendedor Y con tantos clientes necesitas mantener el suministro para hacerle frente a la demanda Necesitas un plan B Y la Cabra es el plan B de Nidia Flores Haga de negociar con los peruanos Y la Cabra es el plan B de Nidia Flores Yo conduzco Genial, arrancamos Ahora estamos encerrando el torneo de la barra Bien, vamos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acerca un helicóptero Buena puntería, limpiamos y nos largamos Fíjense en esas ruinas Parece que Santa Blanca la saqueó Los pusimos en alerta Desplegando dron Los estoy esperando cabrones Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona No 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 ¡Miembro del equipo abatido! Despejado. No te muevas, voy en camino. Gracias. Ese helicóptero está repleto de provisiones que podrían necesitar los rebeldes. ¡Vamos! No te muevas, no te muevas. Tengo una ubicación mejor. Objetivo señalado. Entendido. Objetivo marcado. Enemigo abatido. Carajo, estuvo cerca. Me dirijo a la ubicación. Me voy a poner en posición. Objetivo marcado. Ya veo al objetivo. Enemigo liquidado. Zona despejada. ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?